El presidente de Bangladesh, Mohammed Shah Abudin, ha disuelto este martes el Parlamento del país tras la dimisión de la hasta ahora primera ministra Sheikh Hasina, que ha abandonado el país para trasladarse a India y que podría desplazarse finalmente a Reino Unido, según informaciones de fuentes diplomáticas. El presidente ha confirmado en un comunicado la liberación de la líder opositora y ex primera ministra, Jalit Zia, presidenta del opositor Partido Nacional de Bangladesh, una formación de centro-derecha. En 2018 fue condenada a prisión por 10 años por corrupción. Asimismo, ha explicado que también está previsto que sean liberadas aquellas personas detenidas durante el último mes en el marco de las fuertes protestas contra el gobierno que han tenido lugar en el país asiático, motivo por el cual el principal sindicato de policía de Bangladesh ha anunciado una huelga general ante la creciente inseguridad en las calles. Un ejemplo son las al menos 18 personas que han muerto este martes en un ataque incendiario perpetrado por una turba contra el hotel de lujo Zabir International, propiedad del diputado y secretario general de la Liga Awami Shaheen Shakhlar, en la ciudad de Hashor, en el oeste de Bangladesh.